Observen bien este video, como pueden ver la máquina no arrastra la tela, no avanza el material, debajo del video comenten todos y todas para ustedes que es lo que esta causando esto, cual es la falla que hace que la maquina no corra el material, mas adelante les explicare del punto tecnico cual es la falla les doy una pista, observen bien y todas y todos a comentar debajo del video, vamos a ver quien es acierto